Seré frío, pero honesto Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo ¡No te lo digo! Si puedo o no Todo lo que diga esta noche Aguante nunca más, no puede acudir a que no quiera el ángel para siempre vivir.